No tiene nada de inocente Cuando te dijo que no quiero Ayer metemos un secreto donde tú seas la única red Lo que tú sentes Te entrabo lejando Te entrabo Te entrabo Te entrabo Te va a gustar Te va a gustar Si supieras lo que te fue que me provocase Porque yo me entro contigo Te ves tan rica esa carita y ese tatu Así que ya no dan casi Que conectamos así, ¿quién lo iba a decir? Todas las cosas que pasan Que enseguida ya me digan Si como la madre me lo hace No soy responsable de lo que pasa Si yo te la metí Yo te comí entera Yo te la mía entera Es más tarde Y tú que no paraba Te es el alma Es más tarde 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 Y tú que no paraba Es más tarde Es más tarde Que mira a botane